El Patronato de Turismo presenta Aventura Submarina Costa de Almería. Se trata de una iniciativa incluida dentro de las actividades Almería Activa 2014. De esta forma se pretende dar a conocer la riqueza submarina de la costa y su interés como recurso turístico de gran atractivo para todo tipo de público, desde los submarinistas certificados hasta aquellos que se quieren iniciar en este deporte. Y también por la riqueza geográfica, la riqueza medioambiental que tiene la provincia de Almería y sobre todo sus costas. Por lo tanto, yo entiendo, y este equipo de gobierno y la Diputación Provincial de Almería evidentemente entiende que introducir esta actividad del buceo dentro del componente de calidad del turismo activo en nuestra provincia ha sido un gran acierto y queremos seguir trabajando con todo el tema del buceo. Sobre todo porque cuando se crea Almería Activa y también se mete el componente del buceo se hace porque es la demanda que hacen los turistas. Gracias a la colaboración de Acebal, la Asociación de Centros de Buceo de Almería se pondrá a disposición de los participantes todo tipo de recursos materiales junto al personal cualificado para el desarrollo de estas actividades acuáticas. Aventura Submarina se llevará a cabo del 31 al 1 de mayo en los distintos clubes de buceo de la provincia. Aventura Submarina Gracias.